Bueno, estamos en la pista de Farmacial Lourdes, como verán, pues es un tramo bastante pronunciado, un poquito, y al desgaste se empieza a dar, y pues bueno, ahí vienen los demás, a ver, voy a tratar de... No veo nada, no enfoco ahorita nada, pero bueno, ¿cómo estoy? Bueno, ya ando saliendo de la gripa, de la alergia, que todo el mundo trae alergia, bueno, andé un poco con la nariz tapada, y bueno, aquí seguimos dándole. Chao.